¡Hola chicos y chicas! Yo soy Barbie Pineda y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo cómo hacer este bello maquillaje de ojos para el día de San Valentín. Si quieres ver el paso a paso, quédate y rápidamente comencemos con este video. Como primer paso voy a aplicar un poco de corrector en el área de mis párpados. Lo esparciré con ayuda de una brocha plana. Después tomaré una esponjita y voy a difuminar todo lo que es el área de mi párpado para evitar pliegues. Para este video estaré trabajando con la paleta de James Charles. Y como primer tono voy a tomar este color rojo y lo voy a estar aplicando con una brocha de cerdas abundantes en la parte V externa de mi párpado. Estaré realizando movimientos circulares, poco a poco difuminando hasta llegar a la parte más alta de mi párpado. Ahora rápidamente me voy con la segunda sombra. Tomo un poco de este lindo color rosa y lo aplico en el área del centro. Cambié de brocha y también repito los mismos movimientos circulares. Tomaré un poco del color blanco y lo estaré aplicando en la esquina inferior de mi párpado a puros toquecitos hasta llegar en el área del lagrimal. De nuevo tomo el tono en color rosa y aplico solo un poquito en el área del centro para intensificar el color. Como siguiente paso estaré realizando un delineado alargado con la ayuda de un delineador de punta fina, delgado y de preferencia que sea negro. Con la ayuda de la punta del delineador trazo una línea y después relleno todo ese espacio. Como siguiente paso tomaré un poco de pegamento de pestañas. En esta ocasión yo voy a estar utilizando este. Lo aplico encima del delineador negro. Hay que asegurarnos de que el delineador negro seque por completo. Ya después aplico una ligera capa de pegamento de pestañas. Y pego estas hermosísimas ojuelas holográficas en color plata. Para darle un brillo extra tomé un delineador de glitter y lo coloqué encima del delineador negro. Ahora me dirijo a la zona exterior de mi párpado inferior y aplico como primer tono este color rojo con una brocha de cerdas unidas. Cambio de brocha y aplico el segundo tono en el área del centro. Y por último el color blanco en el área del lagrimal. Con una brocha limpia difumino lo que es en el área del borde para darle un acabado más suave. Un poco de iluminador en el arco de la ceja y también en el área del lagrimal. Aplico un poco de lápiz blanco en la línea de agua para agrandar un poco más la mirada. Un poco de máscara de pestañas para dar volumen a mis pestañas inferiores y superiores. Y por último aplico mis pestañas postizas. Y bueno chicos y chicas espero les haya gustado este maquillaje inspirado para el día de San Valentín. Si te gustó no olvides dejar me gusta, suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y sin más que decir nos vemos en la próxima. Chau! Chau!